hola a todos soy mi gamer en esta opción vengo con la siguiente parte de gameplay de The Legend of Zelda Twilight Princess entonces ahora lo que voy a hacer o más bien lo que tengo que hacer es este cómo se llama buscar todos los insectos para poder este librar esta área de lo que es este el Twilight nos vamos a buscar a ver dónde están estos insectos para saber a dónde ir bueno les recuerdo que aquí nosotros este al llegar a poder hacer que volviera a pasar el agua si abrimos paso a todo esto miren aquí está el primero es el primero y ya tenemos el primero el mapa nos debe decir dónde hay más bueno no veo bien creo que por acá hay unos allá arriba y otro ah interesante vamos a empezar primero con estas cosas a ver cuánto sale pero entonces libramos el agua y más bien este descongelamos el lugar de dos horas y el descongelarlo fue que pudimos al fin como se llama descongelarlo fue que logramos este hacer que todo el lago volviera a llenarse nos vamos a traer a estos para acá para que se junten y listo ya vamos a abrir el portal aquí vamos a poder mover bueno ahí está que dónde estaba el ese lo vi yo me acuerdo que lo vi dónde estaba ah coño por dónde vine no me acuerdo creo que viene por aquí entonces lo vi para allá ahí está bueno vamos a ver qué encontramos aquí cavando cavamos el primero no nos dio nada cavamos el segundo nos dio una rupia y cavamos el tercero que seguro no nos va a dar nada exacto no nos dio nada yo creo que más que nada eso se debe pues a que como ya sabemos aquí hay probablemente lo que había eran rupias pero al no tener rupias pues no podemos llegar allá bueno aquí no puedo hacer nada nada más entonces vamos para acá a la derecha bueno será que tengo que venir para acá vamos a ver bien aquí está el mina vamos a ver ah bueno dice que ha que para que sea que regrese el pájaro tengo que volver a cantar la misma canción interesante bueno primero vamos a ver hacia dónde están los las cosas estas bueno por acá vamos acá habrá alguna es que el mapa no se muestra no muestra bien dónde están ah miren ahí hay otro hasta allá hay uno ya lo vi para acá no veo ninguno pero vamos a ver entonces voy para acá vamos a tirarnos al agua y nadar hasta allá si ahí ya está uno entonces tengo que ir hasta allá por ese de hecho ahí en el mapa vemos que hay uno exactamente pero que hueva si que hueva vamos 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 ya casi aquí está ya casi llegamos aquí está y listo uno menos ahora aparentemente aquí ya no hay más si entonces si ya no hay más por aquí tengo que volver a ir para acá vamos a poner el mapa ahí está hay uno de nirul hay otro por aquí cerca a la derecha vemos y lo demás está en el camino o sea y no se los horas eso quiere decir que tengo que ir hacia donde están los horas para poder conseguirlos todos tengo que cantar la canción con él con la cosa esa así como nos dijo migna que se puede cantar entonces voy primero por el que está aquí cerquita y luego pongo a aullar con el perro para poder este llegar allá ahora era por acá por aquí y luego por donde están las rocas que es por acá porque es donde tengo que venir sube ahí está salto para acá y aquí tengo que saltar para acá para acá se supone que está la cosa esta pero así llega si así así llegó ahora pero aquí no es donde quiero ir para allá entonces porque si tengo que dar toda la vuelta por acá para poder llegar hasta allá arriba vamos a ver y bueno no como como llego hasta allá arriba entonces creo que no podemos llegar por el momento porque está hasta allá arriba como puedo subir porque como perro no puedo subir entonces bueno luego vamos a ver para avanzar vamos a cantar la cancióncita esa con el perro y así este irnos por el camino recuerdo todas las cosas esas todos los insectos parece que no sube por aquí ahí está vamos allá bueno entonces ahí está ahí está esa es la canción y ya con eso llamamos al pájaro y tengo que irnos por el mismo camino y vamos a ver ahí viene ahí viene el pájaro ya nos recoge y tenemos que agarrar todos los insectos la pregunta es ¿podemos atacar con el pájaro? ¿será que podemos atacar con el pájaro? porque si no de que otra forma podemos llegar para allá lo bueno es que si vamos para allá eso quiere decir que vamos a poder agarrar el cantico del perro que estaba por ahí que nos agarramos antes bueno vamos a ver bueno vamos a entonces por aquí hay uno supongo que lo que tengo que hacer es este golpear hacer dash para golpearlo ahí está sí con dash entonces aquí tengo que buscarlo a ver dónde están por aquí deben de estar ah siguen estando los malos estos aquí no van a estar ah lo bueno es que todo lo que se cayó ya está allá abajo ahí estoy en el mapu, ¿dónde están los otros dos? solo tengo que atinarle ay está y pum no le di ah ¿dónde están? ah 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 uno menos y donde está el otro que se suelta y ya está después se termine de ah ah me confundo que se han invertido los controles ah ah ahí está listo ya agarré a los dos por un momento pensé que no los iba a agarrar pero bueno ah vete por abajo y creo que si fui bien ah coño me golpeé por un lado ah tengo que tener cuidado porque si no tengo que volver a iniciar toda esta cosa ya te viene esta área creo que nada más serán esos dos los pajarracos que me voy a agarrar entonces ya puedo irme para acá aquí es donde voy a soltar el pajarraco y ya puedo cruzar al otro lado supongo que si me caigo aquí al agua la corriente me va a jalar hacia hacia este que se llama hacia el lago de nuevo entonces voy a caer por acá ah mira aquí hay uno no como tengo que escuchar a la tipa si ahí esta tengo que hablar con la tipa para que pase para que pasara eso muerto uno menos entonces me quedan dos cuatro cinco primero vamos a caerla ah a la roca ah como me subí ese que es primero arriba bueno vamos a ver entonces aquí es en medio hacia arriba en medio abajo no 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 entonces debe ser arriba no entonces ahí esta parece que ya no tuvieron no no el de en medio tiene algo diferente hacia abajo aquí ahí está ahí está había que a la mitad del segundo había que bajarlo y luego subirlo hasta arriba o sea aquí encontramos al siguiente perro que nos va a dar otra técnica secreta ya luego nos va a decir dónde bueno primero hay que aullar y está completo ahora se van a poner a aullar juntos y esto es para obtener otra técnica secreta entonces si nos faltaban cuatro eso quiere decir que ahora nos van a faltar tres una ya vi que está ahí en el lago Hylia y nada más es cuestión de poder ir a agarrarla y me van a desfaltar dos bueno ya tengo una más y ahorita voy a decir a dónde tengo que ir y si sígueme pero bueno esta misma y ahí está ahí es donde tengo que ir ya iré después tengo que ir por los dos canticos que me hacen falta miren ahí hay un Zora bueno hay dos Zora vamos a ver vamos a escucharlos y ah bueno ellos están pensando en la princesa que la princesa pues está en el castillo de Irún así que supongo que van para allá para llegar al castillo de Irún entonces yo por donde tengo que ir yo tengo que venir para acá supongo que luego tengo que irme para allá para poder llegar al castillo de Irún porque es lo que estaban diciendo que para allá está el castillo de Irún si estoy siendo muy redundante pero bueno donde está el par está ahí en medio supongo que tengo que tener cuidado con las corrientes para que no me jalen y como llego allá en medio ah sube y es que podemos subir pero yo lo primero que quiero hacer es esto venir acá en medio ah coño este es más difícil porque tengo que atinarle cuando salga del agua ahí está le di faltan tres más ahora para donde tengo que ir para acá y hay uno que está aparentemente del otro lado para acá no puedo cruzar porque hay una roca o algo no si ah aléjate o sea casi me muero ahí cuatro corazones entonces el otro está por allá allá lo vi pero creo que no puedo ah no si puedo subir parece voy a aprovechar para ir porque si no tengo que subir todavía entonces no puedo irme desde acá ahí está no tengo que subir todavía no hay problema por acá está el pajar allá lo vi estoy aquí arribito y listo lo bueno es que agarrar estos animales me recuerdan un corazón que no debería ser pero bueno ahora para donde ir ah mira un cofrecito debe haber rupias más seguro así que como tengo espacio para 200 rupias más me voy a agarrar sin problema no son 10 rupias ni problema así vamos para acá otra vez vamos ya casi casi sube si vamos a empezar a subir otra vez por aquí hay que subir porque el otro está hasta allá arriba y luego tengo que ir al castillo de Hyrule realmente que este si lo quisieron hacer muy largo más que largo muy este tardado porque es un camino muy largo porque es un camino muy largo muy largo suministra todavía no llevo a la cima miren aquí hay rupias cuando si me bajo creo que no puedo volver a subir así que de regreso mire por ahí si me acuerdo no no voy a poder ir por ahí va a ser un pedo tendría que tirarme y puede hacerme daño y podría morirme solo por hacer eso que vamos para acá acá donde estaba la voz que nos hizo este ir hacia otro lado la voz que nos dijo que hacer que dijo por favor cuiden a la chamaca esta pero que por quemar el agua no me lleve la corriente son todos los sobras porque están muriéndose todos parece que sí ya vi que está allá arriba donde vas ah coño ahí está listo me faltan dos porque se estarán muriendo todos a ver si está pronto en que se está roca de allá estos no dicen nada van a estar tristes porque desapareció la reina tal vez entonces entonces ahora es cuestión de bajar así nos vuelve a hablar la diosa como hace rato bueno no como hace rato sino como la vez pasada y vamos a avanzar aquí tenemos que regresar pero supongo que no podemos regresar por el mismo camino así que tenemos que bajar de alguna otra manera ah no bueno ni modo ya no voy a ver que había ahí arriba ay perdí un corazón coño o dos corazones más bien porque tenía ya cinco había agarrado dos esas cositas ahora me vengo por aquí primero porque yo seguro si tomo el cauce lo que va a hacer es que me caiga me lleve directo hasta el lago Ilian y no quiero eso aquí quiero seguir lo que me hicieron los otros que si me voy por acá llego a lo que es este castillo de Irul o sea que este conecta al castillo de Irul ahí está, estamos en el campo de Irul ah miren ya se donde estamos ahora para donde es eh, 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 para acá hacia acá me lleva al castillo de Irul ahora solo tengo que apurarme uh, es un camino largo hacia el castillo de Irul esta es la zona Twilight con más larga bueno, la zona Twilight más larga de todas porque es gran parte del ¿cómo se llama? era en parte de lo que es este el campo de Irul y aparte de eso es también este ¿cómo se llama? el castillo de Irul y el lago Hylian es un largo camino que hay que recorrer vamos por acá, ya casi llegamos ya casi llegamos estamos cerca y ya veo la entrada a ver córrele ah, coño van a caer más de esas cosas y ahí ¿cuánto van a caer? uno, dos, tres nada más, ¿verdad? sí, siempre son tres pero hay que tener cuidado porque esto me puede matar de un golpe ahí está vamos a matar primero uno y luego por los otros dos hay uno y ahora por los otros dos listo ah, coño nada más no me atacó porque, ¿cómo se llama? ahí está ah, coño, volví a checar contra esa cosa el muro me... el muro me está comploteando, no es justo vamos a matar uno primero vamos a matar uno primero vamos a jalar los otros para acá y este para acá ah, coño, otra vez el muro no, pero están más cerca los tres el otro, el otro lo tocó, listo ahora sí pero de todos modos el último golpe se chocó contra el muro ese mamón pero bueno ya está mi camino libre y ya puedo pasar al castillo Hyrule ahora tengo que ir a capturar el que me hace falta que está aquí en el castillo Hyrule y de ahí tengo que ver cómo regresarme al otro vamos a ver era era siguiendo bueno, ni sé dónde era vamos a ver qué me dice el mapa es... a ver... así por aquí ya lo vi y tengo que doblar aquí va a haber algún callejoncito para poder doblar este... a ver... aquí está por aquí 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 vuelvo a doblar el único lugar donde se va a poder doblar a ver hasta dónde tengo que llegar y... a ver... ¿dónde está? allá lo vi por aquí va a haber un camino ya me pasé por acá no... no... por aquí hay puros gatos no... tengo que seguir por acá sí vamos por acá y acá tengo que... aquí está es el camino que buscaba y por aquí debe de estar a ver... no está acá atrás no... 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 muérete casi me mata ahora... solo falta uno no... no... bueno... ahí está ah... mira nos dice que está aquí ah... vamos a ver al portal de acá ah... mira qué conveniente a ver si se transporta pero... en cualquier otro momento no se quiere transportar bueno... igual no lo he intentado pero él dice oh... mira está en el lago Hylia tenemos que regresarnos al lago Hylia a ver dónde está y dónde aparece está en medio del agua qué coños es un subjefe me vas a decir porque no es el tamaño normal verdad lo que veo es que sí que voy a tener que pelear contra él y eso no me gusta porque tengo poca vida y no puedo atacar en el agua por allá debe de estar pero... por allá está pero no lo veo que es lo peor del caso no lo veo no lo veo y solo tengo dos corazones supongo que tengo que subirme a esta cosa para poder ver vamos a ver no está aquí ahí está, tengo que moverme tantito como es el último voy a decir que es gigante ¿verdad? vamos a ver sí es gigante así que sí que tengo que atacarlo no como lo tengo que atacar como lo tengo que atacar como lo tengo que atacar ahí está una cosa cerca tengo que moverlo se fue bajo el agua tengo que tener cuidado me voy a atacar no sé, me atacó y me mató no escribí a tiempo y me mató coño bueno, esperemos que aquí me mande directo a pelear con él pero vamos a ver hay que tener cuidado porque en este momento voy a atacar y además hay que recordar que nos maten a volver al ataque aquí está listo por aquí lo que voy a hacer es volverme a atacar pero cuando salga del agua entonces tengo que estar preparado para quitarme de su camino y ahí viene ah y ah, ya se alejó mucho y no lo puedo atacar ah, mírate ahora sí ataca ah, toma esto tengo que tener cuidado porque no sé qué va a hacer se vuelve a hacer la misma que hiciera hace rato no sé que sí la hizo y solo falta que haga su ataque para que me quite porque si no me va a matar de un solo golpe no lo sé aléjate ya y... ta supongo que con este ya se debe de morir esperemos que sí y... nada más coño sube que a él a todas y listo no sé, el momento de que le golpeé y volvió a salir supuse que había que golpearlas todas y fue bien porque si ya se muere y me da la luz que me hace falta aunque es mucho insecto para una luz y con esto ya las tengo todas y todo regresará a la normalidad y está el bc por lo cual todo por lo cual recupera su luz y todo vuelve a la normalidad eso quiere decir que ya no hay nada que esté allá ya no hay nada en Twilight o eso creo entonces bueno y ya va a salir el hada o el protector lo que sea es una serpiente de agua o un cojo de hilo no sé es una serpiente una anaconda mmm ya dejo de hacer todo su teatro entonces ajá, elegido por los dioses poder oscuro lago Hylian poder olvidado qué coño qué está pasando ajá con el problema las diosas bajan ajá, el reino sagrado ajá, el reino sagrado están contando la historia técnicamente de lo que es la leyenda porque pues nadie la había contado hasta ahora entonces es la maldad supone que hay pero que que coño está pasando qué coño está pasando qué coño está pasando o sea, el reino sagrado lo tomo este, un... un hechicero o algo así y entonces fue cuando los tres luces espíritus de lucen entrevenieron para separar esos que los tres habían logrado conquistar pero que creepy es eso se llevaron técnicamente llegaron los tres dioses y se llevaron la antifuerza para que no pudieran tenerlo él conoce esa magia pero eso lo que busca es la máscara un héroe elegido por los dioses que no sabe el peligro que podría tener ni las reglas que llevan nunca olvides eso ah, chido y le muestra a su amiga porque quiere traumatizarlo más o qué no entendí bien pero bueno entonces hay que busque que el poder oscuro que busca está en el lago Hylian si tienes que ir al lago Hylian ahora pero antes antes de eso recupera mi vida recupera mi vida recupera mi vida si vi el cofre de abajo y un vamos a agarrarlo a ver que nos da 5 rupias o sea que es una tontería y otro cofre pero como igual van a ser rupias no me voy a preocupar por el momento se lo voy a salir ah, miren será que puedo subir por ahí o creo que todavía no puedo subir a ver no, no sube eso quiere decir que todavía no puedo irme por ahí entonces tengo que venir para acá eh, bueno no puedo pasar para allá todavía para el otro lado porque yo me acuerdo miren, ya hay para el 8 yo me acuerdo que aquí ya hay pero no lo puedo agarrar todavía lo principal era agarrar todas las rupias si, eso me interesaba más ahora ¿por qué no voy a poder hasta cuándo voy a poder convertir en lobo? vamos a ver ¿qué dice Milna? hmm aquí era el templo de Hylian pero ese está hasta abajo y no puedo ir para allá tan fácilmente y no puedo salir de aquí creo no puedo salir del lago aún así que tengo que ver qué hacer hmm vamos a ver ah, coño vamos a ver no puedo usar los por lo que veo no puedo usar los portales todavía no me da la opción ahí está a mí si no puedes transportarte ahorita ¿qué coño hay aquí? ¿qué son esos relojes? no tengo idea pero hay relojes vamos a ver otra vez si me voy para acá arriba me da una pista de lo que tengo que hacer así que vamos a subir veo que el punto blanco que había visto todavía sigue ahí así que puede que no haya sido no era el BSLS sino era otra cosa tal vez mira, aquí está esto no puedo transformarme en Perl voy a poder este agarrarlo y me van a hacer falta solo dos tengo que ir al templo del lago ¿cómo voy al templo del lago? pues donde tengo que hablar con los si no me equivoco tengo que hablar con los mismos ahora para que ellos me ayuden a ¿cómo se llama? a a a poder bajar porque es donde se bajando así normal no te da la vida ok aquí y aquí no hay nada bueno nada todavía después es ah rueda rueda perfecto ya no me maté y por aquí está todo el lago yo me acuerdo que tengo que ir al templo que está abajo del agua pero que no te alcanza lo que es este la respiración para llegar hasta abajo entonces necesitas conseguir el traje de Zora para poder bajar entonces tal vez lo que tengo que hacer también es de avanzar y ir hacia allá ¿dónde están los Zoras? mira un pájaro ¿cuál habla? ajá ah no quiero hablar con un humano un Zora otro ¿dónde está? hasta el fondo este creo que es un juego ah bueno no 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 por ahora ahorita no quiero eso bueno aquí no tengo idea de cómo subir tal vez es parte del juego el subir acá ah no creo que es el ejemplo que tiene con los cucos y eso bueno entonces si de aquí no puedo salir desde acá abajo técnicamente lo que tengo que hacer es ¿cómo se llama? vamos a hablar del pájaro a ver si con ayuda del pájaro puedo ir para allá no creo que el pájaro me ayude pero era una idea nada pasa necesito estar como el perro entonces yo sé que hasta allá acá está lo que es el lago Helian tengo que ir hasta abajo la pregunta es ¿cómo salgo del lago Helian? sí porque hay que salir para poder llegar hasta abajo ya no sé dónde voy es el camino aquí abajo supone que está el lago el templo más bien pero no da la respiración para llegar hasta allá abajo bien nada más con lo que subí se consumió un bastante de respiración ahora aquí es donde hay que preguntarse ¿cómo salgo de este chingado lugar? debe haber alguna salida una otra salida aparte del aparte este de de donde estaba alguien de ese camino por el lago también hay un hijo hecho hacia arriba y hay dos cofres allá arriba me acabo de dar cuenta por acá no creo que haya camino ay ay será que por acá haya algo o sea si no lo investigo no no pierdo nada con investigar que hay por acá es por acá hay una salida vamos a ver ah coño para dónde será la verdad no me acuerdo de si dónde hay que ir miren hay una extraña luz ah esos son los fantasmas no tengo que ir siquiera acercarme porque no puedo transformarme aquí no hay nada esperaba que hubiese algo aquí ese pájaro no habla con humanos vamos a ver si pasa algo pero creo que de noche va a pasar menos exacto de noche va a pasar menos y no puedo transportar ah miren ahí hay otro poe creo que había uno allá arriba igual y acá hay otro pero como no hay ningún camino que pueda tomar o que me sirva creo por aquí no puedo ir aquí solo para agarrar ese fantasma tengo que tener cuidado porque me va a matar no puedo atacarlo yo si no estoy en forma de perro entonces que tengo que hacer bueno vamos a jugar el juego de ese wey tal vez eso es lo que hay que hacer jugar jugar su juego para que nos lleve a algún lado no sé tal vez nos tiren digo puede que nos empuje vamos a ver o tal vez hay que salir por el templo no creo ahorita vamos a ver acá no hay ninguna salida si yo me acuerdo pero vamos a ver estamos aquí que salidas hay una que salida para otro lado es que la única salida está arriba entonces no tengo que ver bien para donde ir vamos a jugar el juego de ese tipo tal vez sea la respuesta a todos mis problemas actuales no puedo bajar porque me acuerdo que necesito el traje es hora que vamos a jugar con él tal vez su cañón sea el que me ayude vamos a ver creo que si es el que nos dispara así que vamos a ver si esa cosa es un cañón nos va a disparar fuera la única forma de salir del lago cilia disparado lo bueno es que no te hace daño porque si no estaría muy cabrón me mataría ahora como vemos hay rupias y ese es el juego que tiene allá y es para que luego quieras intentes caer en esa cosa y caigas hasta arriba donde creo que hay un cuarto de corazón y puedes ir agarrando todos los demás pero creo que no puedo salir así que tengo que pasar por acá ajá sí no sé que estás allá abajo pero necesito algo para poder ha hecho miren aquí no hay nadie bueno sí está el otro payaso no 20 rupios para bajar 10 rupios para subir pero bueno ya luego yo no creo que para allá baja hay un cuarto de corazón pero eso luego lo agarraré ahorita vamos hacia donde tenemos que guiar hacia las horas vamos a apurarnos apúrate justo lo que recomendó el doctor más bien lo que recomendó el doctor supuestamente yo ya lo había tocado pero no lo había tocado todavía está justo lo que necesitaba a Épola consigue más rápido y voy a ver cuál es el camino no por allá no es es por acá no me recuerdo es por acá a menos que no esté el puente si no esté el puente en el cielo ¿eh? tendría que a fuerzas este tendrá fuerzas que dar toda la vuelta ah coño no te detengas caballo tú sigue avanzando ahí está el castillo de Irui mira ahí está el lobo pero ah hoy no puedo entrar aquí así que tengo que tener cuidado antes de que se cruza me haga daño para que no te hagas con no venga con sus pendejadas quiero mandarme atacando no es fácil subir allá pero luego vamos con el lobo ahorita lo importante otra vez el cartero ¿cómo jode este cartero? a dos let ajá dos cartas bueno ya bueno vamos a leerlas porque puede que sean algo importante vamos a ver es esta ah mira tiene un nuevo tipo de bombas y ajá que dice ah 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 bueno nuevas tiendas en la gozora los que no me interesan ahorita no es por ser mamón pero no me interesan ahorita y al fin llego al castillo de Rui como humano miren un sujeto ahorita no le voy a dar dinero pero ese sujeto lo que hace ojo bien lo único bueno ese sujeto es que como se llama gracias a ese sujeto tienes un cuarto de corazón tienes que darle no sé creo que mil rupias en total o nueve mil rupias o nuevecientas rupias no me acuerdo pues si si tú le das bastantes rupias con eso llegas de allá ay coño y ahora vamos al reencuentro vamos a hablar con su queridísima amiga aquí está su amiga entonces va a haber un emotivo encuentro vamos a ver un tipo segatón no lo reconoció no lo reconoció por su ropa no lo reconoce creo que perdió la memoria o algo se estaba peleando porque un doctor humano no puede hacer nada pero bueno se llama en Kakariko Village voy a decir que lo van a escortar y que me va a llevar hasta el otro lado y chalala chalala para poder este curarlo en Kakariko Village todos quieren ayudarlo jajajaja ya aclararon este las bestias ya ninguno quiso ya todos se fueron lo único que puede llevar supongo que nosotros vamos a tener que llevar este allá y será que lo va a reconocer o todavía no lo reconoce y se queda con cara de que mierda que está pasando ah y le dice que lo conoce ahí está perdió la memoria pues no recuerda nada ay salvo la pequeña niña o sea que ahorita podría simplemente ir a hacer sidequests durante meses y esa niña jamás moriría lo cual es curioso se supone que su vida está en riesgo y ahora así la historia había sido prisionera aún no están ahí entonces la única opción es cruzar por este puente porque el otro fue destruido y este puente está siendo vigilado por esa cosa entonces tengo que vencer nuevamente al cerdo y ahí está Epona convenientemente ah mira ahí van a la niña ¿cuál es tu nombre? es tan curioso pues aquí supongo no sé si aquí este lo que es ¿cómo se llama? Epona se va a conducir sola porque tenemos que escoltarlos y eso significa matar a todo y se ponga enfrente sin alejarnos mucho así que puede que como los estemos escoltando nada más sea pelear vamos a ver voy a tener preparado ah no tengo 10 flechas coño porque tengo tan muchas flechas bueno ¿dónde van? coño entonces el primer camino es por aquí aquí es donde está el cerdo lo primero que tengo que hacer es golpear al cerdo más bien pelear contra él nuevamente que el cerdo ya no es a de recordar ah ya tiene escudos de ambos lados así como de ja no me vas a matar ahora pero ahora tengo algo diferente tengo las flechas así que puedo correr vamos a poner ah está le digo una flecha así ah no le falle el espadazo no es justo ahora solo tengo 9 y vamos de nuevo y ¿será que nada más tiene que hacer eso? no tiene que ni siquiera que darle ah no tiene ni siquiera que darle nada más con tirarle dos flechas será suficiente ah entonces ya con eso ya tenemos la llave para entrar acá que ah que jalada que ya va a avanzar solo ya no necesitan que los proteja ¿es en serio? ah si lo necesita ya decía yo pero a ver ¿qué más hay por aquí? a ver ¿qué más encontramos? de hecho el camino es largo vamos a ver ah coño vamos a ver ah coño ah coño como lo apago eso ah el boomerang el boomerang ahí está con el boomerang aquí bueno aquí tengo que bajarme y abrir con la llave que me dieron tengo que regresar al caballo que por pendejo deje al revés y volver a avanzar ah pero me esperaron bueno entonces aquí tengo que ver con estos pájaros por ejemplo aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí está otro menos ten cuidado porque bien me pueden matar estos talegas ah coño todo esto porque tengo el escudo de madera yo sin querer puse el escudo de madera en algún momento vamos así que podemos llegar sin problema ya vamos a meter el camino menos coño ah pero ya llegamos a que hay que pillar ya solo tengo que ¿cómo se llama? coño ¿por qué haces eso? y solo tengo que abrir la puerta y ya entonces eso era todo para poder entrar a Kakeriko ya no hay más cerdos ya no hay más talegas no parece que no vamos para acá espero que con esto nos den el traje Zora para poder entrar a Lagos Zora si lo hacen ya decimos ah miren se pasa directo al Shaman y ahí es donde supongo que le explica que la tipa no recuerda nada ahí está si lo pudieron recuperar dicen que su madre se murió o algo así bueno dice no es igual no que nos corren con la misma suerte que su madre pero bueno bueno pero ya se va a recuperar lo que es este la Zora ya salvamos de que se quemara este ellos y de que perdiéramos entonces ya todo va bien el Shaman lo va a recuperar y supongo que que se recupere ella nos va a dar el traje Zora porque es lo que quiero el traje Zora coño si si perdió su memoria y la 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 supéralo tu mamón pero bueno todo va bien todo va bien se llama Telma se le queda viendo las tetas qué pedo con Link se le quedó viendo las tetas bueno por lo menos ya están regresando todo de la calma ya solo falta regresar hasta el castillo a ver estoy esperando a que nosotros lleguemos a la lo que es este que vemos la ciudad y todo pero bueno supongo que ahorita ya va a volver a entrar o ya vamos a poder usar nosotros a los personajes qué pasa ah mira el espíritu quiere que vayamos a algún lado del espíritu coño hay que seguirlo así hay que seguir al espíritu el espíritu nos va a decir a dónde hay que ir al cementerio convenientemente hay que ir al cementerio vamos a ver qué hay en el cementerio ahí están todos los cuervos supongo que están durmiendo todos los cuervos o no están porque es de noche ah miren está ahí la roca esa la roca que le dije que en algún momento iba a servir para algo interesante ahora está brillando va a servir el camino entonces todo será parte de su plan bueno el plan de la tipa esa y vemos aquí hay un estanque y está esa cosa otra vez el templo sagrado la tumba una tumba de los horas tengo que ir para allá supongo vamos para acá subimos y está está feliz porque ayudamos a su hija y su esposo es el rey de los horas y es que nos va a dar algo el traje es hora para que al fin podamos respirar bajo el agua sabía que teníamos que hacer algo aparte para poder conseguir ese traje si sora armor ahí está perfecto ya solo tenemos que armarla chido para poder hacer lo que queríamos ya ya podemos ir al fondo del lago eso es bueno ya sabía yo que no podemos lanzarnos nada más ahí que que sea algo más entonces eso sería todo por el momento espero que les haya gustado el video si les gustó ponganle like suscríbanse y nos vemos en un próximo video adiós